Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos con una de nuestras organizaciones asociadas, Casa Asistencia. Ellos son una casa hogar que atiende a niños de 0 a 6 años, niños rescatados de una situación de abandono y violencia. Ellos están aquí mientras las autoridades resuelven su situación legal. Por esa razón no podemos mostrar sus rostros. Ellos pueden estar aquí algunas semanas o incluso años, pero están en un lugar seguro donde reciben la atención y los cuidados que necesitan. Con mucho amor, los niños son atendidos y cuidados a través de un programa integral. Aprenden valores a través de las emocionantes historias de Super Libro. Quiero contarte sobre cómo tu apoyo impacta la vida de estos niños. Club 700 México, junto a Orphan's Promise, apoyan el programa de nutrición cada mes. Alrededor de 30 niños reciben una dieta balanceada todos los días. Desayuno, comida y cena. Esto es gracias a tu apoyo. Cada mes nos da los indicadores para la dieta de cada niño. La nutrición que le estamos dando aquí está completamente balanceada. Principalmente proteínas, complementos vitamínicos que tienen, por ejemplo, las verduras. Estamos muy agradecidos por tu generosidad. Por ayudarnos a que estos niños estén en un lugar seguro mientras las autoridades determinan su situación legal. Sin ti, esto no sería posible. Muchísimas gracias. 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 Gracias.